¡Aplausos! ¡Aplausos! Que permita anunciar el mensaje evangélico de modo creíble y comprensible al hombre de hoy y así poder entrar en diálogo con el mundo contemporáneo. ¿Qué te parece si vamos a conocer los testimonios de los maestros que nos ayudan en nuestra formación? ¡Vamos a verlo! Mi nombre es Gabriel Alberto Leal Gudiño. Soy profesor en la Escuela de Filosofía del Seminario Mayor de la Diosite de San Juan de los Lagos. Mi experiencia en el Seminario Mayor ha sido una experiencia en la cual yo considero que también corresponde a una exigencia también vocacional, vocacional e intelectual. Creo que toda la Iglesia está llamada a la formación de sacerdotes. No solamente los sacerdotes deben formar sacerdotes. Creo que todos, laicos, religiosos, consagrados, estamos llamados a la formación de nuestros futuros presbíteros. Y me parece que el tema concreto de la formación intelectual, de la formación en filosofía, corresponde a una necesidad de que nuestros pastores sepan entrar en diálogo con el mundo contemporáneo. La filosofía es una herramienta metodológica para poder conocer al hombre de hoy, para poder conocer sus problemas, sus inquietudes, sus dificultades, y poder ofrecer una propuesta humana, una propuesta en la cual la Iglesia pueda corresponder con su mirada de amor a todos los hombres y que sepa llevar este mensaje de buena nueva de una manera cada vez más razonable, de una manera cada vez más humana, de una manera en la cual podamos entrar en diálogo incluso con quienes no piensan y no sienten como nosotros los católicos. Me parece que conocer los problemas del hombre de hoy, de la sociedad, del pensamiento contemporáneo, es una inquietud en la cual los futuros sacerdotes van a poder corresponder de una manera más adecuada a los problemas que viven nuestras comunidades en las últimas fechas. Estamos formando a hombres capaces de responder a las exigencias del mundo de hoy. Su servidor, Elio Amador Macías, soy maestro aquí del seminario desde 1996 y he sido invitado a compartir lo que Dios me ha dado. Primero que todo, ayudar en la formación de la sabiduría humana, para que todos los muchachos logren tener un conocimiento de sí mismos, del mundo, de la naturaleza. Que el muchacho, el joven que está aquí formándose, se conozca a sí mismo, que comprenda la diferencia entre su vida diaria y las ciencias, su inteligibilidad científica, pero que también logre tener esa capacidad crítica que ofrece la filosofía y que nos acerca a la realidad. Por otro lado, también ha sido un gran reto, como cristiano, compartir mi herencia de la fe que vivimos en nuestras comunidades aquí en el seminario. Creo yo que aquello que la Virgen Santísima, nuestra Madre, nos dejó como lección en el momento de la Anunciación, esa pregunta maravillosa ante esa manifestación del ángel con el mensaje divino, y buscar comprender su fe ante ese saludo y ante esa invitación a ser Madre de Dios. ¿Cómo puede ser esto que yo siendo tan pequeña, diría ella, soy invitada a ser Madre de Dios? Ese deseo de saber, de comprender, creo que esta es la tarea más importante de todo buen seminarista, de todo cristiano, y yo digo en especial aquí. Por eso creo que el legado de la Virgen debe ser una invitación para que siempre, no solamente los seminaristas, sino todos los cristianos, a ejemplo de la Santísima Virgen, busquemos comprender nuestra fe, para compartir en nuestra sociedad mexicana, en el mundo entero, lo que realmente, ahora sí que Dios se volvió loco de amor, revelándonos su misterio de amor, compartiéndonos lo que somos, qué planes tiene, cómo quiere salvarnos de estas situaciones de miseria, de pecado. Así que, pues realmente es una oportunidad compartirles qué estoy haciendo por aquí, y sobre todo, pues invitándolos para que pidan por todo el seminario, por todo lo que estamos acá metidos, para que cumplamos realmente nuestro deber dignamente y con toda responsabilidad. Muchas gracias. 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 Gracias.